del helicóptero, seguro vale, ahora si le espero que has dicho un sec no lo había entendido o quizá animal, simplemente que te ha afectado si pero es eso hay mucha gente que tal, yo por ejemplo se perfectamente que y lo admito que cause daño y no poco al final es lo que siempre digo yo no soy un santo y hubo una persona que me incriminó mucho con un tema y al final es lo que le dije si yo soy el que admite que ha hecho daño y ella no quiere admitir que ha hecho daño dice más de ella que de mi básicamente a ver, yo no me arrepiento yo no me arrepiento por el simple hecho de que hubo una falta de comunicación para mi en ese momento todo estaba bien hecho sabes porque la comunicación que había decía que eso estaba bien hecho ahora es una mierda pues si es una mierda pero no me arrepiento por el simple hecho de que si a 24 de enero de 2023 estamos hablando ahora de este tema y he podido gestionar cosas que no he sabido gestionar en toda mi vida ha sido gracias a pues esa puta mierda hablando claro que no he sabido Pero es eso Sí, 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 sí De hecho, sí O sea, no me... No puedes apinarte por algo que haya pasado Pero el simple hecho es de que Muy posiblemente Si no hubiese pasado eso No estaría aquí En plan, en Twitch me refiero Porque esa persona Me apoyó el primer año Pero cuando más necesité estar Con apoyos de peña y tal Yo estaba solo Bueno, y de hecho, a día de hoy Tengo muchos apoyos Pero yo me ocupo de la gran mayoría de cosas Yo antes era dependiente de todo De todo y todos Me hice mierda Y me hicieron un daño horrible Que no le deseo a nadie Pero gracias a ese daño Por ejemplo Gané disciplina Porque quería callar su boca ¿Sabes? En plan Ten en cuenta que yo El último mensaje de esa persona Que recuerdo Fue un Mientras que yo Avancé en mi vida Tú te quedaste estancado Con Pues con esto Con estos proyectos No quiso dar nombres Pero se refería A Twitch Youtube Y demás Así que Yo saqué fuerzas Y lo primero que dije Es Le voy a callar la boca O sea Voy a hacer que esto funcione A lo mejor me cuesta la vida Pero voy a hacer que funcione Ay Dios Nada Es a mi hermano Apolto Tranquilo ¡Llega a la puerta! Ah no No, no Es sigilo Es sigilo Entremos Atentos a las puertas Y a las esquinas Robando la casa Es ajena Vale Aquí debe de ser ¿Dónde Sandoval le apalmó? Bowman dijo que lo mantuvieron vivo Durante 48 horas Vuelve a un animal Ramsey ¡Chip! Espera, espera Deja que termine la conversación Vale ¿Qué es eso? Una imagen borrosa Desenfocada Hasta que pude verme A través de tus ojos Te amo Ahora mismo Mientras le rompía las manos A ese hombre Imaginaba Que había intentado Tocarte Amor Pero que celoso eres Y cada dedo roto Era un castigo Por cada pecado Que esas manos Habían cometido Contra ti Gordo Vas a hacerme llorar Tengo que Confesarte algo Sabes que puedes Contarme lo que sea Cualquier cosa Antes Cuando empapaste a ese hombre Con agua Y yo lo estaba Electrocutando Con la picana Pero mi reina Si fue absolutamente Perfecto Déjame hablar Después de que ese hombre Se defecara encima Por todo el dolor Que le habíamos provocado El sufrimiento De vivir esa viacrucis Cuando Estaba ahí acostado Gimiendo Casi sentí pena por él Quería cuidarlo Muy bien Tomarlo entre mis brazos Secar sus lágrimas Yuri Mírame ¿Qué es lo que quieres decirme? Amor Quiero Quiero tener un bebé ¿Sabes que mejor Puggar Estos Inves Y de hecho Ahora están juntitos Si te esperas Puedo reventar Dos cabezas Vale Voy a apretar el botón Venga ¿Para dónde sale? Hola ¡Ay mierda! Oh fuck Uno muerto Mierda No contaba yo Con los de las cajas No contaba yo Con los de las cajas ¿Qué manera Masturbia De pedir un bebé Ya Vale Vale Muerto Lo siento señor Muerto Muerto Eliminados ¿Sabéis eso que pasa En las películas? Que siempre hacen como que la venganza no es algo... Uy... Bueno... Pues yo me siento de puta madre Y poner fin a esa historia de terror nos ha ayudado a ganarnos un poco más la confianza del pueblo Informadme cuando descubráis algo nuevo... Venga Katie... Si puedes dejar caer el cadáver lo hacía así, ¿eh? Sí No me gusta verlo así Joder, pues menos mal que... ¿Señor? Está muerto Bueno Pobre señor A lo mejor eso de que haya explotado una granada al lado no... No ayudo No Tiene pinta Ay, tengo un vídeo A ver Nuestra red de seguridad estaba amenazada Me llevó a cuestionar si la plaga era la persona adecuada para liderar a los sicarios O si sus payasadas en las redes sociales lo distraían Estás tan ocupado en internet buscando panochas que no puedes hacer tu puto trabajo O haces a tu puto trabajo No, jefe El sueño es mi hermano y me aseguraré de mantenerlo a raya La plaga captó el mensaje demasiado bien Y se excedió Sean quienes sean, les aseguro que los encontraremos Saben que por cada uno de nosotros que caiga, los chingaremos a diez civiles Para mí no hay inocentes Este imbécil no tiene ni idea de lo que nos va a costar lo que hizo Ok No es posible Dios mío Estaba viendo el vídeo de lo de la plaga Pues ya hemos terminado ¿Itaca? ¿Itala? ¿Itaca era de Far Cry? Itaca Claro, es que Itaca era de Far Cry Yo sé dónde vive Termi Al menos en el estado Yo sé que ahí hay una misión guapa Vale, vamos a por el de la protu... El de la protu... El de la protu... Ya hemos hecho todo aquí, ¿no? 10, 3, 5, 8, 2 Vale, sí Vamos para acá Puedo pilotarlo Ay Pinky Ahora Pinky, 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 Plonky Pinky, 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 Plonky Pinky, Pinky Puedo pilotarlo Puedo pilotarlo Gracias. Vale. No hay mucha luz en la zona, no hay contaminación lo indica tan bestial, esto es el paraíso. Ah, casi. Vale. Creo que hay gente abajo. Es muy posible. Al menos hay un helicóptero. Bowman, aquí Nomar. Estamos en Okoro. ¿Qué información tienes? Okoro es el centro de la producción de cocaína de Bolivia. Hace mucha gracia, porque no tiene punto medio la animación. Tengo diarrea. Vale, vale. Vale, hay dos ¿Soletos? El que tengas Vale Vídeo El emisario ¿Ya conocéis al Yayo, el boliviano de mayor rango en el cártel de Santa Blanca y el jefe de producción de cocaína Pero quizás no conozcáis a su nieto Gonzalo Llana Conocido como el emisario Nada menos El Yayo le ha enseñado todo lo que sabe Cómo producir el mejor polvo de Sudamérica Cómo relacionarse con los propios bolivianos Y lo más importante Cómo servir a sus maestros de Santa Blanca El emisario admira al Yayo Haría lo que fuese para que se sintiera orgulloso de él Lo que convierte al emisario en el objetivo perfecto Su temor más profundo es avergonzar a su abuelo Si atacamos la operación de coca de Okoro Él vendrá corriendo a solucionarlo Y ahí lo atraparemos Con un poco de suerte Nos dirá todo lo que necesitamos sobre su querido abuelito Ok Hola Eh... vale Vamos a hacerlo ¿Estás? Sí No me marca... ¿Por dónde hay que ir? Por aquí no Desde luego Desde luego Bueno Pues nada Seguimos las vías del tren Las vías del tren nos llevará algo Digo yo ¿Aquí había tren? Sí Vale Pues reza para que no sea por ahí delante Y blindado ¿Rollo como en el break o qué? Eh... todavía más blindado ¿Más? Sí No está armado pero está blindado Vale La coca Cola Perfecto Hostia la unidad Hey Familiarizaos con el informe de Bowman Sobre los procesos de producción de coca de SD A ver ¿Qué? Me tenía más sentido los helicópteros así ¿Qué? 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 Un ex cocalero metido a productor de cocaína Y me gusta más ver un blackout que un... Visto... Un... Little beast Hey A ver Visto así ¿Otro vídeo? Sí Otro vídeo Estar hacia la publicidad ¿Qué? Hasta que fue suficientemente mayor para trabajar Durante décadas El yayo recogió hojas con dolor de espalda Y los pies ensangrentados Pero en todo ese tiempo Nunca extrajo los alcaloides Para fabricar la cocaína Para el yayo La hoja de coca era una tradición De 8000 años de antigüedad Una medicina Una cultura Una planta sagrada Los pinches gringos no opinaban lo mismo Pusieron un plan en marcha llamado Plan Dignidad A pesar de que el yayo no era más que un agricultor Un cocalero Su mundo se derrumbó Sin otra alternativa Lo obligaron a realizar aquel trabajo que había jurado no hacer jamás Lo obligaron a producir cocaína Al final Los esfuerzos gringos Por detener la producción de cocaína Crearon a uno de los mayores productores de la historia Ok Estoy Baja confirmada Vale Allí hay datos Contigo Hay un segundo objetivo Es un teniente Así que cuidado A ver Hay otro No va a hacerse ¡Pues ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Para ahí viene! ¡No! ¡No te vayas! ¡Puta! ¡Vale! ¡Vale! Hay otro objetivo ¿Hay otro? ¿Buena? ¿Qué pasa? ¿Buena? ¿Qué pasa? 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 ¿Te cargas el de...? Calma, camina. ¡Pinche cabrón! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Joder! En el último segundo... En el último segundo... Eh... Vale... Vale... ¿Está solo? Sí... Enemigo liquidado... Enemigo liquidado... No... 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 Vale. ¿Está limpio la zona ya? Eso creo. Ah, a ver, hay uno en este edificio, pero no tiene por qué molestarnos. ¿Sabes? También hay que pensar en la alarma. Bueno, la alarma, si no hay quien la active, ¿no? Igual mejor. Aquí estás, no, no. Vale. Ahí fue. La info es importante. Vale, esto también. Ahora, después de las medallas... Bueno, aquí hay solo una medalla, de hecho. Lo siguiente ya... Necesitamos una info más. Para las secundarias. Vamos a la patita. Por si acaso. A ver, primero tengo que ir ahí. Caí, info. Nos van a fregar, pues. Vale. Es un mojete. Es para elegir. No. 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 Vale. Pues tenemos que venir aquí, en verdad, con lo cual... Hay un problema. Para abrir la puerta de la código se requiere un código. ¿Dónde conseguimos el código? Según esto lo tiene el ayudante del emisario. Tenemos que encontrarlo. Cuidao, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Está solo? Si está solo lo limpiamos. ¿Qué pasa, güey? No, no, no. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? ¿Pero te ha visto limpiarlo, cabrón? Cuidado, a ver. Ahí viene. Jeve. Vamos para adentro. Hagamos que nos busque. Por eso. Tengo hallito. Tres he dicho, cabrón. Vale. ¿Qué pasa, güey? Hay una caja con suministros que ha caído en un lugar incierto. Deberíamos confirmar su posición. Bien, por supuesto. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? ¡Hijo de puta! ¿Lo han visto? Estaban en la puerta, ¿no? Vale. ¿Lugar? Tengo dos escalejas, delante. Dos. Vale. ¿Por la derecha? Sí. Ha salido uno ahí. Vamos, vamos, vamos. De atrás. ¡Joder! Vaya pinza. No se han hecho. ¡Joder! Los narcos de fuerzas especiales, tú. Ojo de esto. Y van bien asmaros los cabrones. Sí, lo que tiene este juego es que todas las armas tienen mucha cadencia. Con lo cual, no hay ningún arma que realmente mate mal. ¿Sabes? Lo cual tiene sentido. Porque en la vida real, hay pocas armas que maten mal. ¿Sabes lo importante? ¿Qué? Que ya tenía lo que necesitaba. Así que, vamos a la secundaria. Ja, ja.